mirad que pintaga de sushi es mi sushi favorito sin ninguna duda a ver si por fin lo ponen en Sevilla que por ahora solamente lo hay en Madrid en Barcelona, mirad que bueno por favor ñam 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 mirad me han traído un sitio de ramen que yo había probado el ramen pero no estaba tan conseguido como este tiene una pinta se llama el sitio Coco Kitchen aquí en Barcelona ñam 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 limonada casera a ver como muchas veces me preguntáis que si sé de sitios para comprar sobre todo zapatos de invitadas que siempre buscamos un tono de color exacto para el vestido para los complementos pues mira esta tienda se llama Lolita Blue tienen tienda online y he vuelto a recurrir a ellos porque no encontraba este tono de zapatos por ningún lado y por fin di con ellos mirad qué estiletos más monos además tiene un montón de calidad son comodísimos y molan mucho las suelas que son así como fucsia ideal seguramente este fin de semana saque un traje de invitada que es estampado pero el adorno lo lleva en este color así que me vienen que ni de petlas y aprovechando he pedido otros que os voy a enseñar ahora mirad qué mono wala que pasada de estiletos o sea son como un rollo Manolo Blahnik total pero salvando la distancia enteros como de piel de antes preciosos tienen unos accesorios buenísimos como este bolso de mano que he pedido que es que creo que va con todo o sea con un vestido obviamente en tonos lisos te pones un calzado con algún que combine con alguna perlita ideal es la tienda tienda perdón que se me ha cortado Lolita Blue y si queréis os lo subo todo al 21 batons ahora y si queréis os pongo algunos modelos más que me han gustado y que les he echado el ojillo ya cierto novedades que tenemos como veis sigo con mi mono que es pesada pero que es muy cómodo novedades que tenemos que sueño vale tengo finalmente presentamos la colección la nueva colección otoño invierno el día 27 que había dicho que era el 28 no el 27 a las 8 de la tarde en el casino de la exposición de aquí de sevilla cosas que tenéis que saber otros años se han podido reservar las entradas o las podía recoger en algún sitio o algo así pero este año creo que no es acceso libre o sea todo el mundo puede ir no hay que pagar nada hasta completar el aforo es en el casino la posición que es bastante grande así que no creo que se llene y por eso lo digo por aquí para que todo el mundo que esté en sevilla el miércoles y a las 8 de la tarde no tenga nada que hacer ya sabéis que tenemos un planazo y tengo mucha presión porque estamos haciendo la colección como súper rápido en último último momento todo de hecho nos queda por hacer la mitad yo diría que la mitad o sea es una locura así que os invito a todos y de todas maneras tengo otra noticia más que para todos los que no os podáis ir porque estéis en otro sitio lo que sea vamos a retransmitir todo todo el desfile en directo a través de mi perfil oficial de insta que es este no en el de costura sino en este y eso me hace tener todavía más presión de la que tengo de verdad no sé va a haber sorpresas porque vamos a meter alguna cosa que no puedo decir recordar en la semana que viene cuando se está aproximando el día y las horas para que sea el evento para que todo el mundo lo pueda ver y también lo que haré es guardar el directo para que esté 24 horas y lo podáis ver aunque no sea en el momento en el momento justo como me enrollo hoy es que estoy cuando estoy cansada me estoy un pavo pero pavo de que parece que tengo 15 años bueno entonces ya está yo creo que era lo que tenía que decir y que vamos a seguir haciendo unos días de estrés máximo porque es a contrasero siempre nos pasa igual o sea estamos acostumbrados pero cada cada año tenemos mucha más presión como quien dice mediática de que si hacemos algo mal pues como que la cagamos y obviamente no queremos cagarla pero que no sé normalmente hemos tenido a ver poco tiempo no es que esta vez este loco es una semana justo porque el lunes ya seguramente tengamos el filtro y si no lo tenemos antes es que esta semana una cosa que tengo que decir que he desactivado los comentarios de los stories no es por nada sino porque el otro día cuando dije lo de la preservación de óvulos recibí millones y millones de preguntas dudas y demás y me gustaría contestar me gustaría contestar a todos y por eso la he quitado pero vamos que podéis contactar conmigo igualmente entrando en mi perfil y enviar direct y me podéis preguntar lo que queráis vale aunque lo voy a ir recordando ya sabéis este miércoles 27 8 de la tarde casino de la exposición de sevilla la entrada es libre hasta completar aforo así que espero a todos que presentaremos la nueva colección y espero que os guste mucho un besote muy grande